... Muy buenas noches, señores y señoras. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva fecha de la primera vez nacional. La tricicicis y octava fecha del certamen de la segunda categoría en el fútbol argentino. Hoy, desde el estadio de la Ciudadela para vivir San Martín, central Córdoba de Santiago. Un duelo con mucha historia en esta parte del país. Quien les habla, Luis Bianchini, hoy a cargo de los relatos, junto con el señor Mariano Carabajal que está con los comentarios de este gran partido que vamos a vivir a través de la pantalla de Texas Sportplay. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Buenas noches, Lucho. Y un partido que, en lo que es el análisis previo, pinta para ser abierto, de ida y vuelta. Uno que tiene la necesidad de salir a buscar los tres puntos. Hablamos del equipo visitante que ya está dentro del campo de juego. Central Córdoba de Santiago, que tiene que salir de la zona baja de los promedios, luchando hasta las últimas fechas con la posibilidad de mantener la categoría. Y del otro lado, San Martín de Tucumán. Ese equipo que cuando sale de visitante suma y le va bastante bien, pero cuando llega a la Ciudadela, cuando tiene que jugar en Tucumán, no le pasa o no la pasa para nada bien el equipo de Diego Caña y hoy con la necesidad de ratificar el resultado conseguido frente al magro de visitante y también el buen rendimiento. Sí, señor. Y esperando por San Martín ya están los árbitros. Está el señor Diego Ceballos, acompañado por Duilio Montelo, Mauricio Flores, el cuarto árbitro abajo también, Guaymas, Ramón Guaymas. Así que bueno, esperamos por San Martín y el público que continúa ingresando al estadio de la Ciudadela, día viernes, vísperas del Día del Padre también, para lo que se viene para el día domingo. Así que bueno, mucha gente quizás realizando compras, trabajando, esperando por lo que va a ser este fin de semana especial. Y acá los hinchas de San Martín, seguramente cuando arranque el partido o en los primeros minutos vamos a tener un estadio realmente colmado, Mariano. Sí, con alguna novedad de luchos para el hincha de San Martín de Tucumán, recordando y destacando para ahí, para la gente que está en la transmisión del partido, que en la semana hubo renovación de autoridades en el Santo de la Ciudadela, en la elección del pasado domingo perdió el que era, el presidente, hablamos de Oscar Mirkin y ahora con nuevas autoridades que asumieron hace algunos días, el nuevo presidente Roberto Sagra asumió ayer y ya tiene el primer desafío deportivo por delante, que es la posibilidad de enfrentar hoy a Central Córdoba de Santiago. Sí señor, para destacar, bueno, lo que hacía mención Mariano, la excelente gestión de la comisión directiva saliente, por supuesto, encabezada por el ingeniero Mirkin, y bueno, todo un desafío para lo que se viene, con esta nueva dirigencia del club atlético San Martín, con una persona que ya tiene experiencia en lo que hace a la dirigencia deportiva, así que bueno, gran expectativa en San Martín, por lo que se viene, por los partidos que restan, por Diego Caña, aquí en Mariano, los dirigentes ya le pidieron, le solicitaron, y le manifestaron la posibilidad de que siga al frente del plantel. Sí, en la próxima semana tienen el objetivo desde la comisión directiva de reunirse con su representante, la idea es renovarle el vínculo y después comenzar a hablar con jugadores que por ahí pretenden que se queden en Tucumán, uno de ellos es, obviamente, uno de los que está arriba en la tabla de goleadores, Ramón Lentini, a quien se le termina el contrato en un par de días, y la intención es de retenerlo. Y ahí está San Martín, señores, ahí está el equipo de Diego Caña con la vuelta, el capitán encabezando la fila Alexis Ferrero, ahí está el equipo tucumano para enfrentar al santiagueño, clásico del norte, sí, en Ciudadela lo vís a través de la pantalla de TES Sport Play, y vamos a ir presentando las formaciones de los equipos, arrancamos con el conjunto local, arrancamos con San Martín, así forma el equipo de Diego Caña. Y un equipo de Diego Caña que va a tener a César Taborda en el arco, línea de fondo, Matías Catalana, Alexis Ferrero, Rodrigo Moreira, Esteango y Cochea, en la mitad de la cancha Juan Galeano, Maxi Rodríguez, Diego Bucci, Matías García como enganche, y en la delantera Mauro Quiroga junto a Ramón Lentini, los 11 de Diego Caña. Mientras los fuegos artificiales reciben al equipo tucumano, vamos a ir presentando la voz del señor Mariano Carabajal, los 11, el sapito Colioni, para hoy partido clave para el ferroviario. El arquero será Pablo Heredia, línea de fondo aparece Hugo Vera Oviedo, en la saga central Héctor Fernández, Rodrigo Mieres, alguien que estuvo por Tucumán pero vistiendo la camiseta de Atlético Tucumán, el número 13 será Adrián Argalchá, el número 8 en la mitad de la cancha Martín Zapata, Hernán Lamberti será el número 5, el 11 Leandro Becerra, el número 10 Arnaldo González, el número 7 en la delantera Leonardo Sequeira, acompañado del número 9 Matías Esbrun. Mucha experiencia en la mitad de cancha, si nos ponemos a repasar, Mariano, jugadores como Martín Zapata, Lamberti, Chucho Becerra, jugadores que conocemos y mucho, creo que le dan, además de la experiencia, cierta jerarquía a un plantel que hoy por hoy no la pasa bien como central Córdoba, que está necesitado de sumar y seguramente van a querer llevarse los tres puntos de la Ciudadela. Sí, muchos jugadores de jerarquía, no pudo encontrar la regularidad necesaria como para estar un poco más arriba en la tabla de los promedios, hoy lo sufre a los promedios y qué difícil que es Lucho jugar cuando la posibilidad del margen de error es mínima. Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy con Central Córdoba de Santiago, la posibilidad de tener cero margen de error, venir a una Ciudadela con la motivación que tiene hoy San Martín para enfrentar a un rival que de a poco se va haciendo fuerte y la necesidad hoy de ganar de local. BNacional en TIC, el hashtag para que puedas enviar tus mensajes, para que puedas participar y ser parte, como digamos, como tiene que ser de esta transmisión de este San Martín Central Córdoba, el saludo para los amigos santeaños, el saludo también para los hinchas de San Martín que nos siguen desde otras partes del país, por qué no desde el mundo, para vivir lo que va a ser este partido, el arbitraje de Diego Ceballos, árbitro con experiencia también, Mariano. Sí, importante tener una terna arbitral con experiencia, que esté de acuerdo al partido, así que antes que comience el encuentro nos sumamos al minuto de silencio. Señor. Ahora sí, todo listo para que vivamos el partido, a promover el coronámetro en cero para vivir San Martín, para vivir Central Córdoba de Santiago. Un partido con mucha historia, sobre todo en la B nacional, y en los viejos campeonatos nacionales. Ahí está Ceballos mover a San Martín con los dos tanques adelante, con Quiroga y Lentini, la apuesta de caña para este partido. Vendrá la orden de Ceballos. Continúa ingresando público y del partido en marcha en la Ciudadela. Ahí está San Martín y la pelota. Viene el capitán Alexis Ferrero. Aquí se venía Galeano, el que corrigera Quiroga. Arga, Chaca y Salía. Se venían buscando a González. Y acá la pelota es para Sequeira. El que la recupera es Juan Galeano. Bueno, la tiene Quiroga y ya corre Lentini. La pide Ramón Lantaco para que se venga García. Punta García. Se viene García, rebate. Cuando aparecía y la pedía Uchi. Linda chance que desperdició San Martín en el arranque del partido. Lo mira de reojo Ramón Lentini a Matías García porque tocó de taco. Inmediatamente picó para mostrar el pase al vacío. Ramón Lentini se demoró. Matías García levantó la cabeza. Se vio tentado con el arco. Remate totalmente desviado. La chance de San Martín. Hoy Mariano también con dos tanques. Con hombres que se sienten muy bien dentro del área. Sí, que lograron una combinación perfecta en el partido frente al Magro. Asistencias y goles de los dos. Y acá se venía Gol Cochea. Uno de los que vuelve en San Martín. Tirando la pelota sobre el costado derecho. El lateral será para el conjunto visitante. Ahí está Vera Oviedo para hacer el lateral. Lo venían buscando es Brun. El despeje otra vez de Gol Cochea. Luchaba Lamberti. Metía el cuerpo Quiroga. Falta sobre el delantero de San Martín. Y el tiro libre para el equipo de Diego Caña. La pelota venía para Bucci. Está acá San Martín. Se viene Lentini. Está habilitado Lentini. Por el medio va Quiroga. ¡Remate! Heredia, Heredia, Heredia. Heredia salvando a Central Córdoba. Otra vez avisando San Martín en el arranque del partido. Avisó Lentini. Si bien avisa Lentini, pero muy enchufado del mediocampo de San Martín. Porque tiene que ver también mucho Diego Bucci en la recuperación. Para que pueda definir el 9. Y el tiro de esquina será para el equipo tucumano. Que quiere el primero. Tenemos dos minutos de partido. La orden de Ceballos. Ojo con Quiroga. El centro se va cerrando. Llegaba también Moreira. La pelota para despejar allí de González. Corría Zapata. El retroceso allí de García. El ex hombre del gimnasio de Grima en la plata. Jugando con Taborda. Ahí está San Martín. Tratando ser prolijo. En la salida. Esta vez con Bucci. Alientan los hinchas. Y aquí está Ferrero. Y este es Moreira. Flotazo buscando la Quiroga. Argancha que luchaba. Aquí venía es Brun. Pedía falta de Ferrero. Que siga es el árbitro. El que la tiene es Diego Bucci. Cerquita está García. El enganche de Bucci. Falta. Infracción. De ver Oviedo. El tiro libre para San Martín. Y la chance nuevamente para el equipo de Diego Caña que ya jugó. Aquí está Ferrero jugando para Moreira. Uno de los goleadores que tiene San Martín es Moreira. El defensor. El pase pertenece independiente. La recuperación para Becerra. Ahí está el exatlético Tucumán jugando. El chucho. Arga Chá que metía. Y el que llegue es Equeira. Y va luchando con Catalán. Mete el cuerpo a Catalán. Juega con Moreira. Hizo rebotar la pelota en el nombre de Central Córdoba. Y la salida. El lateral será para San Martín. Ya está Coleoni parado. Dando indicaciones. Vestido de negro hoy. El técnico del equipo santiagueño. Se toma su tiempo Matías Catalán. ¿Obligado a ganar Central Córdoba, Mariano? Sí, obligado a ganar para tratar de salir de esa zona baja de los promedios. Que tan complicado lo tiene. Por esta semana por lo menos. Aquí venía Arga Chá. El que corta verá Juan Galeano. El lateral será para el equipo santiagueño. Arga Chá. El que se mueve es Equeira. También la pide González. Valpitu gana. El lateral porque la pelota terminó rebotando de Maximiliano Rodríguez. Y el tiro de esquina será para Central Córdoba. Y ya manda a los grandotes. Subió Fernández. Subió Mieres que va bien de arriba. Van retirando las serpentinas. Ojo con Zapata que se hace el distraído. Lamberti. Esperando algún rebote. Va al centro de González. Se va cerrando. No llegaba Mieres. Otra vez la pelota le queda para González. No se vea el peligro. Intenta centrar el Córdoba. Metía el centro. El rebote por abajo. Y quiere armar la contra San Martín. La salida es con Ferrero. Falta sobre Ferrero. La infracción. El tiro libre en mitad de cancha. Cerca en mitad de cancha es para San Martín. Muchas veces me preguntabas si es importante el partido para Central Córdoba de Santiago. Y buena noticia que llegan por ahí desde Córdoba. Gana Instituto 1 a 0. 1 a 0. Está ganando la gloria a Córdoba. Eso resultó que le favorece. Recordemos que anoche perdió Atlético Paraná. Le ganó Brande a Drogué que hizo un gran partido. Sacó provecho del muy mal presente que tiene el equipo de Entre Ríos. Aquí el lateral es para San Martín. 0 a 0 el juego. Ahí va a buscar la pelota. Para hacer el lateral el nombre de San Martín. Golcochea. La pedía García. Arriba la pedía Quiroga. Gucci luchaba. Iba por la pelota Zapata. Termina reventando Vera Oviedo. Este es Rodrigo Moreira. La pide Lentini. El pase por lo bajo. Otra vez se equivocó Moreira. La recuperación es de Rodríguez. Intentaba Lamberti. Moreira. No podía Galeano. Y aquí se viene Sequeira. Atención que se viene Central Córdoba. Falta infracción de Catalán. Se queja. Dice que fue la pelota. Piena amarilla. Y lindo tiro libre tiene Central Córdoba. Sí, se salvó de la amarilla. El número cuatro. Todos pensábamos que el árbitro del partido le debe mostrar la primera amarilla del partido. Le perdonó la vida a Matías Catalán que le había cometido una clara infracción al hombre de Central Córdoba de Santiago. Que le da la posibilidad de una pelota parada. Si tiene destino de arco puede ser peligroso. Y si hay una jugada preparada quizás también sea una buena alternativa para llevar peligro y comenzar a encender la luz de alarma en el arco de Taborda. El Pitu González frente a la pelota. La orden del árbitro. Muy tapado Taborda va González. Es el desvío. En el hombre de Central Córdoba finalmente la pelota se pierde por el fondo. La salida será para César Taborda. No supo aprovechar el tiro libre el equipo visitante. Hacíamos referencia recién a Zapito Colioni. A Gustavo Colioni abajo vestido de enero. Bueno, ya le ordenó el cuarto árbitro que se ponga arriba para no confundir con el árbitro. Incluso con los jugadores santiadeños. Y ya se puso una pechera. Color verde. Ahí está el Zapo Colioni dando indicaciones. La salida para Central Córdoba. Ocho minutos del primer tiempo cero a cero. Lo dice a través de la pantalla de Texas Sportplay. La venía reventando Moreira. Que salía con todo de la Mieres. Este es Maxi Rodríguez. Aquí está García. Otra vez Rodríguez. Otra vez García. Ya corre Goicochea. La pelota venía para Gucci. La presión para Lamberti. Se sacó la pelota de encima. Y aquí sale Ferrero ante la Marqués Brun. Otra vez a Martini la pelota. Pedía Quiroga. Se le terminó la cancha a Goicochea. La salida será para el equipo visitante. Continúa ingresando público al estadio de la Ciudadela. Lamberti que mete. Corre esta borda. Termina sacando con el pie. El arquero. Quería Bucci. También venía cerquita García. Aquí está Rodríguez. La bajaba y metía. Galeano también. La recuperación es para Central Córdoba. Se viene González. Abierto está Sequeira. A ver qué hace González. Prefiere jugar atrás. Arga Chá que metía el centro. Despejaba atento allí. Ferrero. Otra vez la pelota para Sequeira. Falta. Inocente la infracción de Catalán. Otra vez. Y van a pedir tarjeta los hombres de Central Córdoba. Sí, por reiteración de falta del número 4. Algo que todavía no hace caso el abierto del partido. Lo cierto es que es una linda posibilidad para que caiga la pelota en forma de centro. Pero recordemos que hay un alto porcentaje de goles que le convierten a San Martín por la vía aérea. Ese es uno de los déficits. Y bueno, tanto protestaron los hombres de Central Córdoba que el árbitro se convenció y lo amonestó a Catalán. Lo pensó un poco y dijo sí. La verdad que tienen razón. Vamos a sacar la primera tarjeta amarilla del partido. Amonestado el número 4, Matías Catalán. A los 10 minutos San Martín ya tiene el primer amonestado en el partido. Y el tiro libre para Central Córdoba está González. Está también Argachá. Levanta los brazos como marcando la jugada del lateral. En la puerta del área. Espera San Martín. Atento, está Taborda. Argachá metió el centro. Despeja atento Moreira. El lateral es de la visita. Ya vuelve Mieres. Vuelve también González. El lateral que vendrá en especie de centro buscando Luis Brun. La cobertura de la Moreira. Este es Galeano. Aquí va Juan Galeano. Venía la pelota para Matías Catalán. Pejaba al medio. Le quedaba Becerra. Que no pudo. Quiere armar la contra San Martín. No pudo con Galeano. Mieres. Recuperaba a Rodrigo Mieres. Ahí está el uruguayo jugando con Becerra. No podía González. Después el que la termina sacando es Moreira. La pelota le queda a Vero Viedo. Abierto por derecha. Está Zapata. El que no llegue es Equeira. La pelota en defensa será para San Martín. Como se nota que a San Martín le falta velocidad de los atacantes. Para meter por ahí algún pelotazo y tratar de complicar con la velocidad de sus delanteros. Mariano. Sí, está la ventaja de tener dos pesos pesados que cuando llegan por afuera le pueden generar peligro dentro del área. Pero también está esa posibilidad de sentir una ausencia de un hombre veloz como Gonzalo Rodríguez por los costados. Ya vamos a estar repasando los bancos de suplentes. Aquí está Bucci. Pasado el coche al que la tienes. Rodríguez. Aquí va Maximiliano jugando con Ferrero. No quiere complicaciones Ferrero. La mete arriba García. Rodríguez. Ya pasa a Catalán. Se equivoca Rodríguez. Bueno, la presión de González. Se manda al ataque pero está firme Moreira en la marca. La recuperación y el juego con Galeano. Este con Rodríguez. Aquí está Bucci. El zurdo. Uno de los referentes del plantel que recuperó su lugar entre los titulares. Hace un par de partidos. Venía Galeano. González. Se viene central el Córdoba ahora. Cero a cero el partido. El pase para Sequeira. Demasiado largo. Cuando venía cubriendo Ferrero. El lateral será para San Martín. Recién sale Diego Caña a dar indicaciones. Sí, porque está preocupado. Le están copando la mitad de la cancha. Buen trabajo de Lamberti para recuperar. Para salir rápido con el número 10. Arnaldo González. Falta un poco más de precisión. A central Córdoba de Santiago. De mitad de cancha para adelante. Pero por ahora la posesión del balón la tiene. El lateral es para San Martín. Lo tendrá que hacer nuevamente Matías Catalán. Porque según el asistente. Mauricio Flores. La pelota nunca entró al campo de juego. Ferreros. Aquí está Taborda. Y este es Ferrero. Abierto de goycochea. Moreira. Se equivocó otra vez Moreira. Y se viene Zapata. Y la chance para centrar el coro. Ataca Martín Zapata. La experiencia es Ferrero. En la tercera vez que falla Moreira. Sí. Lo importante de tener un hombre de experiencia. Como Ferrero en la última línea. Para que tenga que salir hacia el costado. Para tratar de remendar el error de Moreira. Que quiere salir jugando desde abajo. Que tira un pase mal. Que lo deja solo a Zapata. Para meter la contra. Para ir el mano a mano. Contra Alexis Ferrero. Pero en esta oportunidad ganó el número 2. De San Martín de Tucumán. Y el tiro libre ahora será para. El equipo santeño. Lo hará Fernández. Buscándolo seguramente es Brun. Ganaba es Brun. Corre Sequeira. Va cubriendo Catalán. Gana. El ex San Lorenzo. Este es Galeano. No otorgó ley de ventaja. Cuando la tenía García. Cuando cerquita estaba Valentín. Y eso molestó a los hinchas. Sí. Es la protesta de todos los plateístas. Que tenemos cerca acá. De la cabina. Lo cierto es que ha inclinado la cancha. Hacia el arco de San Martín. Central Córdoba. La posibilidad por ahora de manejar la pelota. De no estar fino en los últimos metros. Pero tener mayor posesión del balón. Aquí está César Taborda. El número uno de San Martín. Peinaba García. No podía Quiroga. Y que la reventaba era Vero Viedo. Aquí viene Catalán. Ganaba en lo alto. Este es García. Rodríguez. Jugó Rodríguez con Lentini. La falta no. Que siga. Ahí es el árbitro. La continuidad para Taborda. Moreira. Cabeza levantada para Rodrigo. Por lo bajo jugando con Rodríguez. Otra vez Ferrero. Se hace lenta la salida de San Martín. Ahí va el pelotazo buscándolo. Quiroga. No pasó nada. Vea falta el delantero. La pelota es de Heredia. Mando a Sequi para arriba. El número uno, Pablo Heredia. Y arriba ya la pide Brun. La pide también Sequeira. La pelota a la posición de Sequeira. Cubría Catalán. Otra vez. El lateral será del equipo tucumano. No será de San Martín. Ahí va Catalán. Quiroga. Anticipaba. No podía. Ferrero tampoco. Aquí el que la tiene es Moreira. A ver qué hace Moreira. Mete el pelotazo buscándolo a Lentini. Ahí estaba Ramón que no podía. Vero Oviedo. Revienta. En lo alto lucha García. Muy peleado en esa zona el partido. Va García. Galeano. Pasa el ataque Catalán. La pisadita de Catalán que la termina perdiendo. Después se come un caño Galeano. La salida. De Central Córdoba se viene. Central Córdoba. La hacía bien Sequeira. Pero después se le terminó la cancha. Arriba la pide Quiroga. Ahí va Mauro. Aguantándola. Este es Galeano. Intenta San Martín ahora con Rodríguez. La pelota es de Goyco Echea. Atrás para Ferrero. Quiere asegurar la pelota San Martín. Otra vez Goyco Echea. La pide Bucci. Se ve bien el zurdo por el medio. Están los tanques por el medio. Está Lentini. Estaba Quiroga. El rebote en Vero Viejo. Y el lateral es para San Martín en ataque. Se acerca nuevamente García. Ahí va la pelota para el calco. Falta sobre García. Tiro libre. La chance que también puede aprovechar San Martín. Como decíamos Mariano con la altura. De Quiroga. De Lentini. Y lo bien que va arriba también Rodrigo Moreira. Que tiene siete goles. Sí, son las referencias de San Martín dentro del área. Por eso también ya sube Alexis Ferrero para reforzar esa carga aérea. No descarte la posibilidad de Matías Catalán. Son algunos de los jugadores que siempre que llegan al área rival. Buscan abrir el marcador. Y esta no va a ser la excepción. Arma la barrera Heredia. La orden será de Diego Ceballos. El centro que seguramente se irá cerrando. Ojo con Lentini. Quiroga que va bien arriba. Se hace el distraído Catalán. El centro será de Galeano. Defiende Central Córdoba. Ahí va el envío. El cabezazo de Quiroga. Cerquita, cerquita. Avisó San Martín. Y arriba va bien Quiroga. Se salvó Central Córdoba. Sí, yo creo que la mayor cantidad de goles que tiene esta B Nacional de Quiroga fueron de cabeza. Es una referencia inevitable en lo que puede ser el área rival. Y con la comodidad que ganó llama la atención en la jugada que ha pasado. Salto entre los centrales. Se elevó muy bien. Tras acomodar el cuerpo, la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo del arquero visitante. No es un dato menor los goles de cabeza que tiene Quiroga. Es más, si no me equivoco, en una noche relatamos tres goles de Quiroga de cabeza con tres centros de Catalán. Exactamente. Era la dupla perfecta. Luego llegó esa lesión que lo marginó un par de fechas a Quiroga y ahora encontrando nuevamente minutos desde el arranque. Estamos a través de la pantalla de Texas Sportplay viviendo San Martín cero. Central Córdoba cero, 19 minutos de esta primera parte se mueve. Galeano, se muestra Gucci en el área. Espera Quiroga también. Quiroga Lentini. Viene sacando Becerra. Corre Moreira, mete el cuerpo y después se queda con la pelota. Ahora juega con Ferrero. Pelotazo para que vaya Catalán. Ganaba Matías. Rebotó la pelota en el hombre de Central Córdoba. Por eso laterales para San Martín ya jugaron con Galeano. Quería meter el sombrero pero no podía. Y aquí la salida de Central Córdoba con Sequeira. Va Sequeira. Falta, infracción. De Maximiliano Rodríguez. Y la protesta permanente de González pidiendo tarjeta. Y esto también para mí merecía tarjeta amarilla. El jugador de Central Córdoba de Santiago ya la había hecho larga. Sequeira estaba con la posibilidad de seguir con la pelota dominada. Y la carrera larga hacia el área de San Martín. Lo derribaron y por ahí también fue producto de una protesta masiva de titulares y suplentes del equipo visitante para pedir una tarjeta amarilla que todavía no llegó. Están asistiendo a Sequeira mientras continúa la protesta de los más experimentados. Zapata, Lamberti. Ahora se suma el sapo Colioni también. No más, le dice a Coloni. El tiro libre será para Central Córdoba. La protesta también con el cuarto árbitro. Argachá. Para meter la pelota arriba. El tiro libre para Central Córdoba. Da el envío demasiado largo. Salió el esco. Está borda. Antes. Antes, Goyco Echea. Falta infracción. El tiro libre será para San Martín. Tenemos tiempo, Mariano, para repasar los suplentes del equipo local. Sí, en el banco de suplentes se encuentra con el número 12 Carrizo, el 13 Serrano, el 14 Oliver, el 15 Briones, el 16 Rizo, el 17 Acosta y el 18 Rodríguez. Vamos a estar repasando los suplentes del equipo visitante. El agradecimiento, como siempre, para la gente de prensa de San Martín con algunos cambios, pero siempre trabajando de la misma forma. Aquí en el estadio de Ciudadela. El lateral es para San Martín. Quiroga. La va aguantando Mauro. Atrás la pelota para Goyco Echea. Quería hacer rebotar. Y de hecho lo hizo, pero después no pudo quedarse con el balón. La salida para que se venga Zapate el pelotazo para Esbrum. Que estaba atento Maximiliano Rodríguez, el que la reviviente es. Alexis Ferrero va metiendo el cuerpo. Quiroga. Ganaba Quiroga. A duelo de Titanes. La pelota venía para Lentini, que ganaba de Rivera Mieres. La presión de San Martín. Con una infracción de Rodríguez. Y el tiro libre será para Central Córdoba. Ahí está Fernández. Arriba el que la pide, Sequeira. Recuperado nuevamente con once. Central Córdoba. Pelotazo. Y el que gana es Matías Catalán. Argachá que quería. No podía González. El que se equivocaba era. Galiano se viene González. Galiano se viene González. Barnaldo se perfila. Y la contra que quiere armarse a Martín con García. Con Bucci ahora. Se equivoca Bucci. La gente no le tiene paciencia al once. Sí. Por ahí. Era consciente el hincha que podía haber sido una contra muy buena de San Martín. Que no estuvo fina desde el arranque. Con la posibilidad de hacer esa transición de defensa ataque en los pies de Diego Bucci. Otra vez se equivocaba allí. Número once. Y se ve en el central Córdoba. Encara González. Quería meter el remate al arco. Después un desvío en el camino. Terminó llevándose la pelota por delante. Martín Zapata. La salida será para Taborda. Aprovechamos para repasar los suplentes que tiene Gustavo Corrión en el banco. El número doce, Caffaratti. El número trece, Zubinícar. El catorce, Yuvalé. El quince, Vega. El dieciséis, Aguirre. El diecisiete, Mina de Vino. Y el dieciocho, Miranda. Ahí están los suplentes. Que tiene Colión y este Rodríguez. Quería Quiroga. Viene Galeano. Salía con todo Mieres. La lucha en el medio. Había mano. Que suiga es el árbitro. Y se viene González. Les protestan todos. La tiró demasiado larga. Aquí está el capitán, Alexis Ferrero. Este es Quiroga. Se viene Quiroga. La guante. Juega con un García. La descarga allí con el número diez. Falta infracción. No, que llega. Es el árbitro. Y se viene Becerra. Y se viene. Se entra el cordón. De a poquito se va calentando el partido. Este es González. Abierto está Sequeira. Lo espera al jugador. Argacha. Se viene Sequeira. Desborda y mete el centro. Enganche que lo marque es Catalán. Ahora sí meten el centro. Duda Taborda. Saca Goicochea. Se viene Zapata. Quedaba la pelota allí. Para que luche Zapata. Corre García. Belcaco. Termina solucionando un problema para San Martín. Ahí está. Finalmente Vero Viejo. Metió la pelota. Por el fondo. La salida será para César Taborda. Lo noto que el problema de San Martín pasa porque queda un equipo muy largo. No hay conexiones en un juego corto. Queda muy largo. Todo tiene que ser pelotazo a buscar a los volantes. Y por ende en esa necesidad de dominar el balón y tratar de conectar con los delanteros. Por ahí terminan perdiendo con la marca del equipo de Central Córdoba que en el medio campo se hace muy fuerte. Y aquí está luchando Sequeira. Ves Serra jugando con Sequeira. Mucha movilidad en Sequeira. La recuperación es de Rodríguez. Después jugando con Ferrero. Y este es Catalán. Arriba para Quiroga. Va presionando Mauro. El que la tiraba arriba era Fernández. El lateral será para San Martín. Ahí va Catalán. ¿Meterá la pelota en el área Catalán o jugará corto con Galeano? Se muestra también García. Ahí va la pelota para Galeano. Galeano con García. Sigue García. Se mete en el área. Ahí está el centro. Le salió un remate al arco. O por lo menos eso buscó el número 10. Sí, por ahí. ¿Cuántas veces vimos un gol con esa fórmula que se repite? Este partido tras partido, por lo menos en la Ciudadela, de borde por los costados, centro, hacia la altura del punto del penal para tratar de buscar a alguien que ingrese de cabeza. En esta oportunidad no sabemos si fue centro o tiró al arco. Si fue centro, fue muy potente el envío hacia lo que podría ser la cabeza de Ramón Lentini. Tan fuerte que pasó de largo y todos quedaron mirando cómo la pelota pasaba a lo ancho por el arco. Y los hinchas comentaban, menos mal que Ramón no puso la cabeza porque se la arrancaba. Así que bueno, sí, fue demasiado fuerte el centro. La continuidad del partido. Ahí está ganando Central Córdoba en el medio. La segunda jugada siempre es del equipo visitante. Quedó golpeado Catalán. Se quejaba de una falta. Va acomodando la pelota Rodríguez. Se la dejó a Moreira. A ver qué hace Rodrigo Moreira. La tentación es buscar el pelotazo con Lentini y con Quiroga. Aquí gana Mieres. El anticipo es de García. Se viene García. Le metió la pelota en el pecho a Quiroga. A ver, le busca Lentini. No, prefiere jugar con Galeano. Este sí mete el centro. El anticipo. No pudo ser de Quiroga. Sí, firme. Firme Fernández para sacar la pelota. Según un costado. El lateral es para San Martín. Ahí está Catalán que juega con Galeano. El pase para Rodríguez. Esperan por el centro. Lentini. Goico Echea juega atrás con Ferrero. Este es Rodríguez que no podía. Ve, Serra se viene. Atención que por derecha solito va Zapata. Lo mató con el pase de Serra. Lo tenía prácticamente al lado. Imprecisiones. Y no puede aprovechar eso también senta el Córdoba. Sí, porque por esto se pierde una situación inmejorable para meter la contra. Estaban en igualdad de condiciones. Tres contra tres. La terminaron desperdiciando. Ahí venía el remate. De Becerra. Y quiere armarla contra San Martín con Galeano. No imprime velocidad. Hace la pausa Galeano. Después se equivoca. Y aquí el que la tiene es García. Que después la termina perdiendo. Pero hace el esfuerzo y la recupera. Después. El que se apresuró en intentar jugar con Quiroga. La pelota es del arquero Heredia. Por ahora muchos errores, muchas imprecisiones. Por eso el partido está 0 a 0 en casi 30 de esta primera parte. Ferrero que venía. Vero Viedo va a buscar la pelota para hacer el lateral. Ya lo buscaban a Lamberti. Ahí está el ex jugador de Desamparados. Que pasó también por Aldo Sidi. Argachá. González. Lo va encarando a Catalán. Otra vez. Argachá metió en el centro. Que sale. Que controla sin problemas. Es César Taborda. Que sale por abajo con Bucci. Ahí va el zurdo. García. Otra vez se equivoca García. Y esto no le gusta nada a Caña. Que sale y hace algunos gestos. Para con sus dirigidos. La pelota es de Heredia. Mete Heredia. El pelotazo. Va saltando el goycochea. La pelota le queda a Ferrero. Es un giro Ferrero. Y la manda arriba. Lamberti. Zapata. Esbrun muy lejos. Otra vez Ferrero. Aquí el que corre es Lentini. Se viene Ramón solo contra el mundo Lentini. Por lo tanto parece quedar muy aislados los jugadores de San Martín. Sí. Y si le tirás un pelotazo para que busque en velocidad. El mano a mano Ramón Lentini. No es donde se siente más cómodo. Lo de Lentini es estar dentro del área. Y buscar zona de definición para el número 9. Ahí se viene San Martín. Espera Lentini. Espera Quiroga. El pase va para Quiroga. Que le aguanta en el área. Ahí viene el centro. Buscándola. Para Lentini. Está Lentini. Heredia. 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 Lo decía Mariano. Lentini se siente cómodo en el área. Y casi llega el primero de cabeza. Y la primera que tuvo. El número 9. Tan clara de frente al arco. Casi termina convirtiendo. A puro reflejo. Pablo Heredia volvió a revolcarse en su área. Se tiró sobre el palo derecho. Para taparle lo que era el gol a San Martín. Lo que era el primero del número 9. Ahí están los amigos siguiendo el partido a través de la pantalla. Detail Sportplay. Siguiendo el saludo para el amigo. Jorge Serrano. Que nos sigue siempre. El Choppi Serrano. Que nos está siguiendo a través de la pantalla. Detail Sportplay. Siguiendo seguro a su querido San Martín. Sí. El saludo también para Gonzalo Díaz. Desde Ushuaia. Sufriendo con el santo de la Ciudadela. Y al colega Marco Lamoglia. Que está siguiendo también el partido. Ahí está el abrazo. Bueno. La polémica con Ceballos. Algo que se demora. Allí hay juego. Vero Oviedo. Bueno. Ahí está la devolución. De la pelota. Para que se agrede desde el fondo. Y el partido que está 0 a 0. Para todos los amigos que nos siguen. A través de la pantalla de Tense Sportplay. Venía González. Galeano. Lentini que va a descargar. No. La aguanta. Ahora sí descarga con Rodríguez. Quedó golpeado Galeano. La salida con Guay Cochea. Rodríguez por lo bajo. Galeano. Hace la pausa Galeano. Va por el medio. Y por ahí es difícil. Claro. Se hace complicado. Sequeira. El esfuerzo de García. La recuperación de García. Que se ganan los aplausos. Ahí está el pase de Catalán. Para que se venga Quiroga. Va Mauro. Pura potencia. Quiroga quiere meterse en el área. Va luchando con Mieres. Que manda la pelota afuera. El árbitro dice que la pelota rebotó en el hombre de San Martín. Por eso el saque de meta será del equipo visitante. Mucha experiencia del 6 de Central Córdoba de Santiago. De Rodrigo Mieres. A la hora de salir a luchar con el físico. Sobre un jugador. Que también hace muy bien lo que es el ir cuerpo a cuerpo con su marcador. Como Mauro Quiroga. En esta oportunidad ganó el hombre de Central Córdoba de Santiago. Terminó cubriendo la pelota. Y por eso ya salió desde el fondo el equipo santiagueño. El saludo para los amigos santiagueños que nos siguen también. A través de la pantalla de TxS por Play. Por ahora el partido 0 a 0. Pero acá se viene Becerra. Está habilitado Becerra. Ojo con el centro atrás. Viene Becerra. Ahí está el pase atrás. No tiene Zapata. Ahí está. Gol. Gol. González. Gol. De Central Córdoba de Santiago. Lo pasa a ganar el equipo visitante. Treinta y cuatro minutos de la primera parte. Aprovechó Becerra que sorprendió a todos. Apareció solito por la derecha. Metió el centro atrás. Parecía que se le escapaba la pelota a González. Pero terminó definiendo el 10. Para poner en ventaja al equipo de Corioni. Lo gana Central Córdoba 1 a 0. Está ganando en la Ciudadela el equipo visitante. Gran jugada de Central Córdoba de Santiago. Cómo jugar sin la pelota. Cómo acomodar el cuerpo ante el marcador. Bueno, es lo que hizo Becerra. Es lo que hizo el jugador del equipo santiagueño. Ante la llegada de Esteban Goicochea. Le acomodó el cuerpo. Lo hizo pasar de largo. Cayó al piso. Y ante esa caída de Goicochea. Corrida de Becerra por el sector derecho. Centro atrás. Y definó González. Y aquí se viene otra vez Becerra. Que parece encontrar su lugar en la cancha. Va el zurdo con la cancha cambiada. Pero viene ubicado para complicar a la defensa de San Martín. Está algo más tranquilo Colioni. El lateral lo busca Nesbrun. Ganaba Ferrero. Sacabuchi. Va Quiroga luchando con Vero Viedo. Después el rebote y la pelota sigue siendo el equipo visitante. Ahí está la pelota. Arriba la pide. Esbrun. Quería rebotar. Venía cubriendo Goicochea. No tiene complicaciones. Y la sacó otra vez al lateral. Que será nuevamente para el equipo visitante. Que no gana el partido 1 a 0. Se muestra Becerra. Se muestra también Zapata. La pelota va para Esbrun. Metió a la chilena. Está borda. Algunas complicaciones para el 1. Para controlar esa pelota. Sí. En dos tiempos se quedó con esa pelota. César está borda. Y contra todos los pronósticos. Un equipo santiagueño que lo atacó a San Martín. Le hizo el gol y lo sigue atacando. Buscando ampliar la diferencia. Y aquí se viene Bucci. Llegará Bucci. No. Demasiado largo. No estuvo preciso en los pases García. Sin esos pases en los metros finales. Le faltó precisión al 10 de San Martín. Sí. Yo creo que por ahí está pensando alguna modificación. Diego Cañas intenta alguna reacción desde los futbolísticos de San Martín. Porque por ahí fueron primeros 5 minutos de algunos chispazos. Y nada más. En el primer tiempo para el Santo Tucumano. Muy pobre. Desde la generación de fútbol. Desde el volumen futbolístico para el equipo de Diego Cañas. La pelota venía hacia la posición de Bucci. Que dejó salir para que se pierda por el costado. Y el lateral sea de San Martín. Lo va a hacer Goyco Echea. Largo seguramente buscando el Valentini. Después llegaba también Quiroga. Aquí está Catalán. No está funcionando el medio campo de San Martín. Galeano. Que entró poco en juego. Además las subidas de Catalán. Que generalmente se proyecta bastante. Hoy no lo está haciendo el lateral. Lo que pasa es que le ha bloqueado bien los caminos Central Córdoba. Después le cuento y le grafico cómo están las marcas. Ahora tenemos tiempo. Porque mire. Sequeira el 7 constantemente bloqueando la proyección del número 4. De Matías Catalán. Le corta el juego por los costados. Donde más cómodo se siente San Martín. Y acá el tiro de esquina es para San Martín. Por un error en la defensa de Central Córdoba. Ahí busca el empate con Moreira. Con Quiroga que quería. Otra vez la pelota viene para García. A ver qué hace el casco García. Busca el empate de San Martín. Se va a meter en el área. Y el zurdo se escapa del centro. Viene el envío por abajo. Despeja la defensa y el lateral será de San Martín. Que quiere el empate antes del final de la primera parte. Gol de Cochea. Se muestra Bucci. No tiene muchas alternativas allí. Quiere movilidad de sus compañeros. Ahora va a meter la pelota al área. Buscándola Quiroga. También despejando Fernández. Otra vez la pelota es de San Martín. Que tiene que jugar atrás. Con Alexis Ferrero. Se viene Goico. El centro. El envío. Sale el arquero. Heredia. En lo alto. La pelota es del uno. Que respondió bien. Las veces que lo llamaron respondió de la mejor forma. El número uno, Pablo Heredia. Sí. Y en esta oportunidad. Bien cubierto por los defensores. Tuvo la posibilidad de salir tranquilo. Arriba. Quedarse con esa pelota. Pero también esto habla de buen trabajo defensivo. Que está realizando por ahora Central Córdoba. Colioni. Que sabe de estas cosas. Por ahora está consiguiendo un triunfo clave. Clave para seguir soñando con mantener la categoría. Pero esto le falta mucho. Le faltan los cinco del primer tiempo. Como va a ser el descuento y todo el segundo tiempo. Falta una eternidad en Ciudadela. Venía el pelotazo de Ferrero. Quería Quiroga. Aquí está Galeano. Se anima a Galeano. Bueno. Le salió un tirito. Justo que pedía la pelota a Catalán. Que se había escapado de su marca. La salida será para el equipo visitante. Caña dando algunas indicaciones a sus dirigidos. Ya no está tranquilo como en los primeros minutos el técnico de San Martín. No está tranquilo. Y ya mandó a realizar los ejercicios precompetitivos a todos los integrantes del banco de suplentes. Heredia. Manda la pelota arriba buscando el esbrum. El anticipo del nueve. La pelota es de Taborda. Aquí sale César. Arriba la pide Quiroga. Espera también Lentini. Viene Mieles que va muy bien arriba. Zapata. Hueco Echea. Falta y fracción de García sobre Lamberti. Y el tiro libre será para Central Córdoba. Ahí va acomodando la pelota Fernández con total tranquilidad. Algunos cambios posicionales también en Central Córdoba Mariano. Porque se estiró un poquito más a la izquierda Zapata. González. Y aquí está habilitado. Se viene Brunes. Brunes. ¡Oh! La definición. Que no fue la que esperaba. Terminó yéndose demasiado dejo en la pelota. Otra vez la desconcentración en el fondo de San Martín. Sí, y los espacios que le regala a Central Córdoba para que con muy poco, casi que no tenga que esforzarse para tener situaciones de peligro. Algo que deberá corregir en el entretiempo Diego Caña. Y aquí se ve en San Martín. A ver si puede meter la contra con García que traba. Pero el que gane es... Arnaldo González. El cambio buscando la zapata que aparece ahora por izquierda. El que gane es Catalán. Lamberti. Argachá. Zapata. La experiencia de Zapata. Otra vez Argachá. Metió el centro. Ferrero. Ferrero despejando. Catalán quería. La pelota será de San Martín. No podía Catalán con las manos. Otra vez Matías. Arriba la pelota. Lo atendieron a Catalán. Por eso se quejan los hinchas. El lateral será para San Martín. Ferrero. El que sale ahora es Moreira. Catalán que tiene la posibilidad de jugar cerquita con García que está lejos. Hasta aquí tiene que bajar el 10 para buscar la pelota. Lo buscan a Bucci. Bucci. Se viene Bucci. Ya pasa con el coche. Hace un giro Bucci. Tuvo que hacer la pausa. Solito está Catalán. Ya lo vio a Matías Catalán. La pide García pero prefiere meter en el centro. Catalán se entra demasiado pasado. Se pierde por el fondo. La salida será para el equipo visitante en 43 del primer tiempo. Y en 43 minutos hay que decir que es justa la victoria por ahora de Central Córdoba de Santiago. Fue el que manejó más el balón durante el primer tiempo. Y que tuvo un medio campo combativo, dinámico. Que tuvo las posibilidades de llegar y lastimar a San Martín. Y aprovechar errores defensivos que por ahí al Santo Tucumano le siguen costando goles. Y aquí la lucha es emite de cancha con García. Ganaba es Brun. Pase para Becerra que está compitando. Está el segundo. ¡Becerra! Salvo Taborda. Salvo César Taborda. San Martín después se equivocó. Taborda. Atención que puede estar el segundo. El arquero quedó lejos. Metele el centro. No podía Becerra. Le queda Zapata. Ahí está. Ya volvió Taborda. Ya volvió Taborda. Y aquí la saca Catalán para que corra Quiroga. No la pasa bien San Martín sobre el cierre de este primer tiempo. Quiroga. Lucha Mauro pero muy lejos del área. Aquí se viene Quiroga. Este es Catalán. 44-30. Viene Moreira. Perotazo de Moreira buscando la Lentini. Bucci que jugaba con gol de cochea. La pide a domicilio. Rodríguez. Va Maximiliano. Hace un giro. Ferrero. Sube el capitán. Bucci. Aquí está García. Otra vez el que la pide Bucci. No se desmarca nadie. Por eso tiene que jugar al medio. Donde está Rodríguez. Y ahora Moreira. Se adelanta algunos metros. El defensor juega con Catalán. Dos más se van a jugar. Rodríguez. Ferrero. Jugando con gol de cochea. García. Escapa de la marca Bucci. Se viene el número 11. Mete un caño. Les deja García. La pide otra vez Bucci. No jugó con García. Y aquí se viene Central Corda. Que quiere armar la contra. Solito la pide Zapata. También se viene González. Aquí viene cruzando. Salvador Moreira en esta jugada. Sí, había falta. Dos salvo esa falta Moreira. Y la continuidad del juego. Otra vez Catalán. García. El murmullo de la gente. Se viene Matías García. El pelotazo para que luche Lentini. No podía ganar Zapata. La recuperación es de García. Engancha García. Que está demasiado solo por momentos. Va García. Sigue García. Juega con Galeano. Ya pasa Catalán. El pase era para adelante. Y todos se la agarran con Juan Galeano. Sí, por las imprecisiones que tiene San Martín. De mitad de cancha hacia adelante. Por ahí la falta de criterio de cómo resolver. Ver en los metros finales también la jugada. Recién Matías García. Debía haber resuelto con un pase hacia atrás para Diego Gucci. Que lo venía acompañando. Ahora Juan Galeano tirando mal un pase cuando se proyectaba Matías Catalán. Y esa falta de precisión termina desesperando también un poco a la gente de San Martín. Acá la plantea. Y son los minutos finales. Segundos finales. En este primer tiempo lo buscan a Quiroga. Rodríguez. Miren el cronómetro. Ceballos. Y claro, tanto se demoró San Martín para meter un pelotazo en la última jugada de este primer tiempo. Que el árbitro lo terminó a este primer periodo. Se van al descanso con el triunfo. Con la victoria parcial de Central Córdoba en Tucumán. El equipo de Coleoni le está ganando a San Martín 1 a 0. Con gol de Arnaldo El Pitu González. Que aprovechó la chance que tuvo para poner en ventaja al equipo santiagueño. Se van reuniendo los jugadores. En el centro de la cancha los de San Martín. Un poquito más hacia el costado los de Central Córdoba. Cañas se va caminando rápidamente al vestuario. Me parece que habrá lavado de cabezas. Y por qué no algún cambio en San Martín. Coleoni más tranquilo. Ya se metió en el vestuario. Nosotros nos vamos a una pausa. Y después volvemos para el comentario de este primer tiempo del señor Mariano Carabajal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es una canción usual para la salida de un equipo. El clásico está presente. Tremenda salida. Teo le dice algo a Carrizo. Dale, lagú tu madre. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ferrari se mete en el medio. En Argentina este tipo de partido se llama peludo. En Uruguay, bueno, como se ve baile. Duró el golpe contra Ríos. Durísimo. Si hoy ganamos, salimos campeones. ¡Gracias! 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 En esto que gira ante Seba Domínguez. Saca un derechazo tremendo. Si lo grita Guillermo Arce que lo toco. Una final dijiste. Ganaron una final. Y quedan cinco más. Las nueve pasos. ¿No vas a llevar una tuya o no? Ahora te... Ahora salgo y te la pate. Paso a paso. Este domingo a las 23 en Taze Sports. Si la primera vez te quedaste con ganas de más, prepárate. Porque la segunda se viene con todo. Arranca una nueva liga de FIFA 17. Con la participación de más de 20 equipos y con un premio de 50.000 pesos para el ganador. Gigi te presenta la liga Taze Sports Ibeco de FIFA 17. Este lunes a la 1.30 de la madrugada. Ni bien termine el domingo. En Taze Sports. Y en Taze Sports Play. Acabamos de descubrir un valor más agregado al técnico de Boca. El puntero del campeonato no tiene ningún jugador convocado a la selección. Pero aparte hincharon las pelotas con que Boca era un equipo descompensado porque atacaba mucho. Bueno, ahora tiene un equipo como le gusta a ustedes. Medio previsible, aburrido, pero aguantando la tormenta. ¿Qué hay Marcelo Palacios? No, no, no. No sabemos bien para qué criticó la inteligencia de los jugadores todo este tiempo. ¿Qué tiene que ver? Preguntame si para mí Pagón es inteligente. No. Preguntame si juega bien. Y sí, evidentemente tiene la velocidad. Es difícil de justificar la no convocatoria del centurón a la selección. Es difícil de justificar. Un mes. Un mes. Qué desgarro, ¿eh? Qué desgarro, ¿eh? Igual que Icardi. El mismo día que Icardi se desgarro. De lunes a viernes a las 13, en Taze Sports. Maravisa Martínez, campeón. Cuando duerma con la soledad. A sus 39 años la formoseña regresa por segunda vez como profesional. Y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Ricardo Coyac Silva está haciendo su protesta invadiendo el ring. La culpa de esta. No tienen los jurados que han dado una decisión incalificable. No tienen los jurados que han dado una decisión incalificable. Resistiré. Erguido frente a todo. Me volveré. De hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sopren fuerte. Resistiré. 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 Volvemos al Estadio de la Ciudadela. Para escuchar el comentario del señor Mariano Carabajal. De este primer tiempo. Donde Central Córdoba le está ganando a San Martín. De visitante. 1 a 0 con gol de González. Sí. Y por ahí es justicia, Lucho. La victoria de Central Córdoba de Santiago. Porque hizo los méritos suficientes como para ponerse arriba en el marcador. Buen trabajo en el mediocampo. Que se basa en la solidez de Lamberti a la hora de recuperar. La posibilidad de generar juego de González. Y la dinámica de Sequeira por el costado. Son los tres jugadores más movedizos y con más participación en el sector medio del equipo visitante. Que hoy por ahí son importantes a la hora de esa transición de defensa-ataque. Y de que hoy, si sumamos a Becerra, Central Córdoba de Santiago se encuentre ganando por 1 a 0. Pero también aprovechando algunas falencias defensivas de San Martín de Tucumán. Que arrancó bien. Que tuvo los primeros 5 minutos con algunos chispazos importantes. Con la posibilidad de encontrarse los dos delanteros. Quiroga y Lentini. Sumado a lo que podría ser la presión y la iniciativa de Diego Bucci por el sector izquierdo. Pero como que después de a poco Central Córdoba le fue encontrando la mano a este planteo táctico de Diego Caña. Le bloqueó los costados. Y a partir de allí comenzó a tener mayor posesión del balón. Comenzó a manejar el partido. Tuvo la posibilidad de comenzar a generar situaciones. Y a partir de una jugada de Becerra por el sector derecho, desbordando, tirando el centro atrás, apareció González. Dicen que los números 10 que pisan el área convierten goles. Fue el caso de González que tuvo la posibilidad frente al arco de definir casi con un taborda caído. Y poner las cosas 1 a 0. Justicia por lo que hizo el equipo santeguiño en el primer tiempo. En el segundo, obviamente, se vendrá la reacción o el intento de reacción de San Martín. Obligado a empatar el partido, pero tomando los recaudos necesarios para que de contra Central Córdoba no le pueda marcar. Y aumentar la diferencia que podría ser casi 3 puntos para un equipo santeguiño. Que trata de aprovechar algunos resultados luchos que se dieron en esta fecha. Para tratar de salir del fondo de la tabla de los promedios, intentando mantener la categoría en la B nacional. Sí, señor. Así que bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa en este segundo tiempo. Qué es lo que va a pasar en este segundo periodo donde Central Córdoba por ahora le está ganando a San Martín. Donde quiere seguir soñando con la posibilidad de mantener la categoría y aprovechar los resultados de esta fecha. La 38ª del certamen en la primera B nacional. Nosotros hacemos una nueva pausa pequeña y después volvemos ya para lo que será el segundo tiempo desde la provincia de Tucumán a través de la pantalla de Tice Sportplay. ¡Suscríbete al canal! No es una canción usual para la salida de un equipo clásico. Está presente. Tremenda salida. Teo le dice algo a Carrizo. Dale, la cuchumadre. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ferrari se mete en el medio. En Argentina este tipo de partido se llama peludo. En Uruguay, bueno, como se llama baile. Duro golpe contra Río, ¿no? Durísimo. Si hoy ganamos, salimos campeones. ¡Ganamos! 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 ¿No vas a llevar una tuya o no? Ahora te... Ahora salgo y te la pasas. Paso a paso, este domingo a las 23 en Teysports. Si la primera vez te quedaste con ganas de más, prepárate, porque la segunda se viene con todo. Arranca una nueva liga de FIFA 17. Con la participación de más de 20 equipos y con un premio de 50.000 pesos para el ganador. Gigi te presenta la liga Teysports Ibeco de FIFA 17. Este lunes a la 1.30 de la madrugada. Ni bien termine el domingo. En Teysports y en Teysports Play. Acabamos de descubrir un valor más agregado al técnico de Boca. El puntero del campeonato no tiene ningún jugador convocado a la selección. Pero aparte hincharon las pelotas con que Boca era un equipo descompensado porque atacaba mucho. Bueno, ahora tienen un equipo como les gusta a ustedes. Medio previsible, aburrido, pero aguantando la tormenta. No sabemos bien para qué criticó la inteligencia de los jugadores todo este tiempo. ¿Qué tiene que ver? Preguntame si para mí Pabón es inteligente. No. Preguntame si juega bien. Y sí, evidentemente tiene velocidad. Es difícil de justificar la no convocatoria del centurón a la selección. Es difícil de justificar. Un mes. Un mes. Qué desgarro, ¿eh? Qué desgarro. Igual que Icardi. El mismo día que Icardi se desgarro. De lunes a viernes a las 13 en Pace Sports. ¡Van a ir a ir a la vista! ¡A la vista Martínez, campeón! ¡A sus 39 años la formoseña regresa por segunda vez como profesional! Ricardo Coyac Silva está haciendo su protesta invadiendo el ring. La culpa de esta. No tienen los jurados que han dado una decisión incalificable. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Que aunque los vientos de la vida sopren fuerte. Resistiré, resistiré. Turquito querido, ¿solucionaste el tema de las telas? Bueno, me quiero de 140 metros por 70. Quiero cubrir toda la tribuna. Imagínate lo que va a ser eso, Turco. Tiene que decir, Bienvenido José, gracias por volver. Sentida, eso. Hablá con el ruso, pero no hagas tanta bandera. No, te quiero decir que seas discreta. No, no, la bandera se hace, Turco. No importa, vos me entendés. ¿Vos me estás cargando? Celeste y Blanca, papu. Estás más perdido que San Martín en la Guerra de las Galancias. ¿Cómo me vas a preguntar una cosa así? Bueno, ok, listo. Chao, abrazo. Manuel, ¿cuál fue el principal motivo por el cual finalmente decidieron repatriar a José? A José lo fuimos a buscar por su trayectoria, aprendió todo en España, después ganó todo en Argentina, en Chile, en Bolivia, y así podría seguir enumerando países de Latinoamérica. Último momento, noticia calentita. Así quedó el caballo blanco de San Martín, y esto es lo que decía el general en su cuenta de Twitter. Repudio todo acto de vandalismo. Él que pintó eso es un traidor a la causa del equipo. Atención, ¿eh? José, acá Gerardo para Revolución de Primera. ¿Por dónde pensás que pasa la clave para quedarse con la copa? Bueno, lo vengo diciendo hace 200 años, ¿no? Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Gracias por ver el video. Estamos nuevamente en el estadio de la Ciudadela. Ya volvieron los protagonistas sin cambios, sin modificaciones, Mariano. No, los 22 protagonistas que se fueron a los vestuarios cuando terminó el primer tiempo, volvieron para esta parte complementaria. Ahí están los protagonistas a través de la pantalla de TAC Sport Play. Vamos a vivir el segundo tiempo del partido que está ganando Central Córdoba sobre San Martín 1 a 0. La cámara de Cristian Salvatierra, toda la asistencia técnica de Agustina Salvatierra para este partido, para este segundo tiempo. Lo que resta, mientras los suplentes de San Martín van a seguir realizando ejercicios precompetitivos. Seguramente caña algo, les dijo, algo pidió el técnico para este segundo tiempo. Ya le dio el ok, Cristian, a Ceballos. Perfecto, arranque nomás, amigo. Ahí está Ceballos y el pitazo para este segundo periodo. Ven, el pelotazo hacia la posición de Sequeira. Ahora tirado a la derecha, o por lo menos así arranca el segundo tiempo. El que va presionando es Quiroga. Por lo bajo, la pelota es de Bucci. Juega García otra vez Quiroga. Al piso, iba Fernández. Y la pelota nuevamente para San Martín. Esteban Goicochea. Arriba la pide Mauro Quiroga. García. Goicochea. Quiroga de primera jugando y buscando a García que retrocede. Para dar una mano, era Becerra. La pelota es de San Martín con Moreira abierto. Está Catalán. Por lo bajo, jugaba Valentini. No llegaba Galeano. El que no podía aquí. Era Moreira. Y el que la tiene es el jugador Ferrero. Otra vez para Moreira. La salida de San Martín. Rodrigo Moreira y el cambio de frente buscando la Quiroga que va luchando. Con el jugador Vero Viedo. Moreira. Otra vez el pelotazo, regalando la pelota. Se viene González, autor del gol. Luchando Galeano. Presiona González con falta. Infracciona el tiro libre. Será para San Martín. Ya lo hizo Moreira. Se levanta el público. Siluja. Se levanta el público de San Martín alentando para ver si puede levantar a su equipo. Rodríguez. Goicochea. Le cuesta dominar a Goicochea. Ferrero. Sale Moreira. García de primera. Galeano. Zapata. Juega con González. Falta. Inocente también la falta de Galeano. Sí, por ahí para cortar un intento de contragolpe de Central Córdoba de Santiago. Y por ahí con las mismas dudas San Martín en el segundo tiempo. Pensábamos que iba a ser más agresivo. Tratando de salir a buscar desde los primeros minutos la igualdad. Pero se lo nota a un San Martín que sigue impreciso en los primeros segundos minutos de lo que es el segundo tiempo. Lo venían buscando de Bruno. Atención, le queda el remate a Becerra. El remate de Zurda del Chucho Becerra. Avisó nuevamente Central Córdoba que va a tener estas situaciones. Que va a tener chances para ver si puede liquidar el partido. Y es un equipo de la segunda jugada. Ya lo anticipaba Lucho Bianchini en el primer tiempo. Todas las segundas pelotas son del equipo santiagueño. No fue la excepción esta jugada. Becerra sacudió de fuera del área. Y quiso sorprender a lo que es el de Taborda. Pero la pelota se fue arriba del travesaño. Peleó por la pelota Bucci. Terminó ganando el lateral. Y aquí está Ferrero. Ahí está Rodríguez. Goico Echea. Bucci la pide Quiroga. Atención, querida Quiroga. La pifia era de Cuervo Hernández. Intentaba Moreira. Aquí está Rodríguez. Abierto Catalan. Moreira. La recuperación para Central Córdoba. Por derecha la pide Brun. La pelota va para él. Pero demasiado largo el pase. La recuperación y la pelota se va para San Martín. Aquí está Goico Echea. No se muestra nadie. Arriba la pide Quiroga. Por eso va a jugar. Para que busque la pelota el número 7. Aquí está Lentini. Juega con Quiroga para que corra. Para que vaya Quiroga. Pura potencia se mete en el área. Quiroga. Ahí está el empate. Quiroga. Gol. Gol. De San Martín. Aparecieron los delanteros. Aparecieron los goleadores. Quiroga. Tras el pase de Ramón Lentini. Aprovecha para ponerle el empate. En 4 minutos. Casi 5. De este segundo tiempo. El pase fue de Lentini. El empate de Quiroga. Y ahora están en 1-1 en Ciudadela. Mauro Quiroga lo hizo. Y prácticamente de memoria Lucho. Porque se tiró hacia el medio. Ramón Lentini aguantó la pelota con su cuerpo. Y casi sin mirar con los ojos en la espalda. Le puso esa pelota entre líneas a Mauro Quiroga. Que ganó en carrera a la marca de los defensores. Como Vera Oviedo. Que intentaba cerrarlo. Mieres también. Definió ante la salida del arquero Heredia. Para poner las cosas 1-1. Y acá la continuidad del partido. El agradecimiento para los amigos que siguen sumándose a la transmisión. B Nacional en TIC. Para Rubén Urquiza. Para Mario Casaliz. Para Mario Agüero. Que nos están siguiendo. Así que seguramente festejaron el gol de San Martín. Creo que en un momento importante, Mariano. Porque San Martín no estaba haciendo mérito para llegar al empate. Sí, no. Había un bajón futbolístico importante. Pero San Martín tiene estas cosas. Como un Ramón Lentini que se puede tirar a realizar el juego físico en el medio. Y habilitar y dejar solo a Quiroga como lo hizo. Y un gol también que se gritó en el este. Tucumano Lucho. El saludo para la familia Brunetto. Para Gonzalo y su familia que está viendo el partido. Y aquí viene el pelotazo buscando a la Quiroga. Si pasa es Talentini. Si pasa es Talentini. Con lo justo. Vera Oviedo. Terminó salvando a Central Córdoba. Emociones a través de la pantalla de Teixe Sportplay. Aquí Ferrero. Jugando con Moreira. Se sentó en el banco de suplentes Colioni. Sí. Y también respira Diego Caña, le digo. Estaba bastante nervioso el entrenador de San Martín. Ahora mejorando un poco el funcionamiento. Quizás esa tranquilidad y solidez que se transmite desde abajo. Como lo está realizando. Buscando una salida limpia. Algo que todavía no logra San Martín. Sí. Que le está costando. Y aquí el esfuerzo de Catalán. Hizo que San Martín gane un lateral. Y que se venga el equipo Tucumano con García. Engancha García. Se mete en el área. Va el caco. Espera a Talentini. Espera también Quiroga. El centro que despeja. A ver Oviedo. Le queda la pelota a Rodríguez. Apertura con Goicochea. Es el momento de San Martín. Se viene Goicochea. O por lo menos parece ser el momento. Porque se viene de contra. Ahora Sequeira tiró demasiado larga la pelota. Y este es Ferrero. Jugando con Taborda. Abierto está Catalán. También Moreira. Ahí está Rodrigo Moreira. Que la saca. Que no quiere problemas. Mete el pelotazo para Lentini. La salida es del arquero Pablo Heredia. La salida ya la presenta el Córdoba. Viene Ferrero. Ganaba es Brun. Devolviado de Goicochea. García. Galeano. Otra vez Quiroga. Se ve en Esquiroga. Por el medio. Valentini. Ahí va Valentini. Salió con todo ver Oviedo. Fue la pelota. Pero. Bastante fuerte. Creo que quedó golpeado Quiroga. Sí. Hay situaciones donde. Los defensores saben cómo ir abajo. Dejar la piernita. Para de paso raspar un poco. Fue lo que sucedió. En la jugada pasada. Algo dolorido. Estaba Quiroga. Pero ya se levantó. Y sigue. En lo que puede ser. Una ofensiva importante para San Martín. Lateral para San Martín. Hablando el árbitro. La protesta de. Adrián. Argachá. La pelota que va a caer en el área. De Central Córdoba. Que defiende. Esta igualdad. Hoy Cochea la buscan a Quiroga. Ahí estaba la pelota. Y este Zapata. Para despejar. Para alejar el peligro. Quería ver Serra. Doy Cochea. Pide tranquilidad Colioni. Claro. Sintuye el golpe Central Córdoba. Y más allá de que San Martín. Desde lo futbolístico. No. Realizaba cosas importantes. Sintuye el golpe. Y parecía que se venía el segundo. Por algunos errores. Por algunas desconcentraciones del equipo santiagueño. Sí. Son momentos anímicos. De cada uno de los equipos. Ahora en esta situación. Si es preciso San Martín. Va a intentar meterlo contra su arco. A Central Córdoba de Santiago. Pero aquí se viene el equipo santiagueño. La recuperación es de San Martín. Pero rápidamente está experimentado Lamberti. Allí luchando nuevamente en mitad de cancha. Saltó Lentini para no complicarlo. Se viene García. Engancha García. Falta. La infracción del número dos. González. Amonestado el dos en la visita. Sí. Es el primero en la visita. Hablamos de Héctor Fernández. Amonestado. Fuerte. Abajo. Levantó temperatura. En pocos minutos. Tanto lo que es las tribunas. Y dentro de la cancha. Raspa que te raspa. El medio campo. Haciendo sentir también el rigor de la marca. El equipo visitante. Y ahora se levantan los hinchas. Que quieren el segundo. Y va San Martín y defiende Central Córdoba. Y aquí está Ferrero. Se equivoca. Alexis Ferrero. Y atención que se viene Sequeira. Y quiere sorprender. Central Córdoba. Aquí va Moreira. Cerrando Rodrigo. Inventó la falta. La infracción. La salida. Se da para el equipo tucumano. Comoda Ferrero. 11 minutos. Lo buscan Alentini. Había Manuel Mieres. Pero antes había falta de Alentini. Y se el árbitro sobre Lamberti. Y ahí está. La salida de Vero Viedo. Estamos en el estadio de San Martín. A través de la pantalla de Teis Sport Play. 1 a 1 está el partido. En 11 minutos del segundo tiempo. Venía García. Falta. La infracción sobre el 10 de San Martín. El tiro libre es para el santo. Y el amonestado es el jugador santiagueño. Sí. El número 4. Hugo Vera Oviedo. En esta oportunidad. Cargándose de faltas. Y de tarjetas. El fondo de Central Córdoba de Santiago. Anotó entonces el 5. Este Ferrero. Pero estás buscándolo. Alentini. Ahí sancionó el árbitro. Infracción. Y el tiro libre ya lo hicieron. Argachá. Había bandera en alto. Ahora el lazaría será para San Martín. Galeano. Rodríguez. García. Otra vez Maximiliano Rodríguez. Por lo bajo. El lujo era de Galeano. Después intentaba Quiroga jugar con Catalán. Salida será para Central Córdoba. 1 a 1 el partido. Intentaba Catalán. Y esto es Rodríguez. El pelotazo de Golcochea. Había falta. Había falta. Pedía falta. No pasa nada. Dice el árbitro. Que siga González. Zapata. Aquí está Becerra. Sequeira. Sequeira. Se viene García. La pide Lentini arriba. Insiste García. Paso entre tres. Sigue García. El pase para Quiroga. Espera Lentini. El rebote en el camino. Y Mieres. El tiro de esquina será para San Martín. Que cuando aparece García. Parece cambiar la cara. Para el equipo tucumano. Demite el cancha hacia adelante. Ahí va Galeano. 13 minutos. De este segundo tiempo. Busca el segundo San Martín. El centro será de Galeano. La orden es de Ceballos. Ve el envío. El primer palo. Queda el rebote. García. De derecha. Cerquita el palo. Derecho precisamente de Heredia. Se salvó central Córdoba. Mariano. Le quedó la pelota ahí. Dentro del área. Para la pierna derecha. Lo dudó. Sacudió. Tenía que terminar la jugada como sea. Matías García. Sorprendió a todos. Porque la pelota se fue. Muy cerquita. Del palo derecho. Del arquero Heredia. La lucha. Emite de cancha. Era Bucci. Que peleaba con Sequeira después. La pelea con Quiroga. Y el jugador Fernández. Goy. Cochea. Pelota arriba. Más adelante. Le dice el árbitro. A ver Oviedo. Ahí va. Hugo Beroviedo. Lamberti pedía. También González. La falta sobre. Maximiliano Rodríguez. Y aquí está Ferrero. Y sigue moviéndose. Los opulentes de San Martín. Hacen lo propio. Los hombres. De central Córdoba. El ferroviario. El ferroviario. Buscándolo a Quiroga. De pecho. Abajo para que suba Bucci. Espera Lentini. Viene el centro de Bucci. Atento estaba. El jugador Fernández. Quiere armar la contra Becerra. Quiere armar la contra central Córdoba. Con Esbrun. De eso viene Esbrun. Se viene central Córdoba. María González. Cerquita está Zapata. Apunta González. Saca el remate. Y cuando aparecen los que saben en central Córdoba también. Genera cosas interesantes. Sí, sobre todo cuando tienen que obligar a los centrales a salir a cortar arriba. Encuentra algunos espacios porque hay una falla principalmente de Rodrigo Moreira que no puede cortar los circuitos futbolísticos. Lo que puede ser Esbrun en el juego físico tirándose para los costados. Y a partir de allí después resolver con un compañero buscando el remate de fuera del área por arriba del travesaño. Un partido que se está armando. Que a cada ataque de San Martín estamos encontrando una contra de central Córdoba de Santiago. Dejando un claro mensaje que ambos buscan ganarlo. Sí, señor. Y hay ganas, por supuesto. Por eso habrá más emociones en este partido. En este San Martín 1 central Córdoba 1. Aquí está Ferrero. Levanta la cabeza Ferrero. Juega por lo bajo con Rodríguez. Cerquita está Moreira. Un poco más adelante la pide Galeano. Este es Bucci. Se viene Bucci Quiroga. Otra vez Bucci. Por arriba lo van buscando a Goicochea. Espera Lentini. Puede ser linda chance. Viene el centro por lo bajo. Pasaron de largo todos. Le queda la pelota catalana. Ahí está el centro. Es catalán para Quiroga. Le queda Lentini. Ahí está el remate. Goicochea. Mira lo que hizo Goicochea. Estaba programado para despejar el Goico. Y sí, y puede ser. Es la explicación. Por eso la pelota no tuvo destino de arco. Pareció más un córner o el intento de habilitar a un compañero que remate al arco. Porque fue defensor Goicochea. Y porque no es uno de los mejores en definición, San Martín no está ganando 2 a 1. Qué mal le pegó el Goico. Agarró con la de palo. Y aquí se viene Central Córdoba con Sequeira. El pase al medio para Becerra. Incite Central Córdoba. El pase habilitado de Brun. Que sigue ahí se larga y trozale. El arquero ahí está Becerra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central Córdoba aprovechó nuevamente los espacios en defensa de San Martín para ponerse en ventaja nuevamente el equipo de Colioni. Así es Central Córdoba que aprovecha las oportunidades que le da San Martín. Y esta vez Becerra de cabeza ante el achique de la defensa cuando había salido ya lejos. Bastante lejos. El arquero Taborda aprovechó Becerra para poner nuevamente en ventaja al equipo santeño que le gana a San Martín 2 a 1. Gran jugada. Una gestación desde la mitad de la cancha para destacar cómo se inicia este gol de Central Córdoba de Santiago con una calidad tremenda de Sequeira. Con un pase dejó fuera del partido a tres jugadores. Dejó mal parada a la defensa de San Martín. Tres jugadores para tratar de neutralizar a Sequeira y con tan solo un pase lo dejó fuera del circuito. En el partido defensivo la posibilidad de que Esbrun se haga con el balón. Busque habilitar a Becerra y este no falle. Para que ponga las cosas 2 a 1. Y para que nuevamente San Martín tenga que remarla desde abajo. Cómo se gritó este gol en Santiago. Por lo que significa, Lucho, la fecha para Central Córdoba. Por los resultados que se dieron. Y por las posibilidades de comenzar a meterle presión. Por ejemplo, a Juventud Unida de Guarihuaychú. Sí, señores. Está ganando Central Córdoba. Lo sabe Colioni. Sabe que es muy importante esta victoria. Por eso ahora van a cuidar la diferencia. Y aquí se viene Catalán de un San Martín que quiere volver a sumar en Ciudadela. Hace dos partidos que no consigue ganar. Lo perdió los dos. Con Guillermo Brown y después con Ferro. Pero aquí se viene el equipo de Diego Caña. Este es Ferrero. Y aquí está Bucci. Insiste San Martín. Va, goy, cochea. Que rungor increíble. La pelota le quedaba a Bucci. Ve el Oviedo para mandar la pelota al córner. Era Lamberti. Lamberti, Salvador Lamberti. Para mandar la pelota por el fondo. De esta manera el tiro de esquina será para San Martín. Va García. Quiere el empate de cabeza. Subió con el cochea por la revancha. Esta Moreira. Quiere Lentini. Esta Quiroga viene el centro. Se pasaban todos. La pelota le va quedando a Matías Catalán. Que mete la pelota atrás para Ferrero. A ver qué hace el capitán Ferrero. Dejaba corto. Y atención que se puede venir la contra de Central Córdoba. Tiene gente rápida como Sequeira. Que va por la derecha. No lo va a alcanzar más que Rodríguez. Va a Sequeira. Metió el centro. Pasado. Se pasa de Brum. Se salvó en esta jugada San Martín. Y aquí se viene otra vez el equipo de Caña. Algunos jugadores que ya van sintiendo el rigor del partido. Desde lo físico. Se viene San Martín. Al trotecito va a Doi Cochea. La pelota la tiene García. Por lo bajo de la pelota. Es de Lentini. Este es Goi Cochea. Engancha. El número tres. Engancha nuevamente Goi Cochea. Bucci. Rodríguez. Cualquier momento se vienen los cambios en San Martín. Quería Ferrero. No podía. Quiroga. El que termina sacando es... Argacha. Ferrero. Rodríguez. Insiste San Martín. No pudo controlar. Catalán. Se agarra en la cabeza a todos. Sigue ganando Central Córdoba. Dos a uno. Sí. Y por ahí lo decía recién. Se gritó mucho el gole en Santiago. Por lo que significan los tres puntos. Por lo que suma en la tabla de promedios Central Córdoba. El saludo ahí para la familia Cobián, para Joyi. La gente de Santiago que está siguiendo también el partido. Ahí está el saludo para los hombres, las mujeres, la gente que nos sigue a través de la pantalla de Texas Sportplay. Cuando se vienen un par de cambios, ¿eh? Arranca, digo, caña. Con las modificaciones se viene un hombre clave en ataque. Que puede ser determinante para San Martín que se está recuperando de una lesión todavía. Aquí viene García. Quería Lentini desde el piso. Que gana Veramieres. Becerra, de gran partido Becerra. Con un par de apariciones en el área contraria. Generó mucho peligro. Se viene el primer cambio en San Martín. La variante en el equipo de Diego Caña se va el número ocho. Sí. Gana en la ofensiva. San Martín con esto. Intentando buscar la igualdad. El 18 a la cancha. Hablamos de Gonzalo Rodríguez. Se ha retirado del número ocho Juan Galeano. Afuera el ocho Galeano. Adentro el 18. Rodríguez. Vamos a ver cómo se ubican ahora. Uno imagina que lo va a adelantar un poquito más a Catalán, Mariano. Y sí, vamos a ver cómo queda parado. Pero en teoría, línea 3 en el fondo. Y tratar de que se sume a la zona de volantes Matías Catalán. Quedará un poquito más expuesto en defensa. Que seguramente se quedará para hacer todos los relevos. Este hombre, Maximiliano Rodríguez. Aquí la pelota viene para Moreira. A ver qué hace Rodrigo Moreira. En cara a Moreira. Pasa entre dos, entre tres. Y va a buscar la pelota. Ahí está el centro. Que no pudo ser. Pegó la pelota en el hombre. El central Córdoba. Y el tiro de esquina será para San Martín. Pero antes el cambio. Antes la modificación. Se viene también un grandote para defender. Pieza por pieza. En el equipo de Colioni. Sí, a la cancha el número 18. Osvaldo Miranda. Se retira con el número 9. Matías Brum. ¿Qué dice Colioni? Lo manda a defender. Le hace seña. Anda a defender esa pelota parada. Y cuánta razón tiene. Lo que valen estos puntos para Central Córdoba. San Martín busca el empate. San Martín busca la igualdad. Con esta pelota parada. El centro será de García. Centro que se irá cerrando. Para tratar de complicar a Pablo Heredia. Busca un nuevo gol. El gol Moreira. Ahí va el centro que se va cerrando. Quedaba el rebote. La pelota. Luchaban todos allí. Pegaban el árbitro. Se noscan con Ceballos. Y aquí se viene Miranda. Y si cambia toda puede ser. Atención que le queda la pelota a González. Se viene González. Abierto más hacia la izquierda para Sequeira. Va Sequeira. Se abrió mucho. Otra vez le queda González. Ahí está González. Falla la defensa de San Martín. Salió Taborda. Fuera. Se tiró González. Si se animaba quizás llegaba el número 10. Me deja la sensación que está para el cachetazo San Martín. En esa intención de ir a buscar la igualdad. Queda muy expuesto en la última línea. Tiene jugadores rápidos. Habilidosos. El equipo de Central Córdoba. En cualquier momento lo puede llegar a liquidar. Y no le queda otra San Martín que ir a buscar el partido. Y va con Gonzalo Rodríguez. Con Quiroga. Con Lentini. Que espera. Ahí está el centro. Salvo. Increíble lo que salvó. El jugador Fernández. Tiro de esquina para San Martín. Cuando venía Lentini. Salvo Fernández. No se ve el peligro. El tiro de esquina. Luana García. Ahí va el centro. Mieres que despeja. Salta Quiroga. Saltan todos. Presiona Rodríguez. Partidazo el que tenemos a través de la pantalla. Está ese por play. El árbitro cobra la falta en la infracción del hombre de San Martín. Y la salida será para Central Córdoba. Acá respira. ¿Habrá más emociones Mariano? Y sí. Sí, sí. Se está armando el partido. Es de ida y vuelta. San Martín tiene la intención de ir a buscar la igualdad. Y lo necesita. Y por el otro lado sabe que va a tener espacios. Y tendrá que aprovechar la velocidad, habilidad de los hombres de mitad de cancha para arriba. Para tratar de liquidar un partido que como también puede estirar la diferencia. Tranquilamente San Martín puede empatarlo por cómo se está dando las acciones en el juego por el momento. Acá se venía Gonzalo Rodríguez. Y abajo fuerte. Finalmente el jugador Adrián Argachá. El lateral sigue siendo para San Martín. La pelota es de Catalán que levanta el centro. Pasado sale el arquero. Bien Heredia en lo alto. Ganando con autoridad el número uno. Bueno, que ahora se queja de una falta. Y bueno, va a aprovechar todas esas cosas el arquero visitante. Sí, obvio. Obvio, es el momento de enfriar el partido. Es el momento de que pasen un par de minutos. Porque se venía San Martín. Intentaba arrinconarlo contra su arco a Central Córdoba de Santiago. Y es un momento clave en el encuentro. Pero si resiste, estás en vestidas. Central Córdoba de San Martín. Creo que tiene un porcentaje elevado de chances de quedarse con los tres puntos en la noche tucumana. Y ahí están asistiendo al número uno. Me parece que hubo una orden. Desde el banco vayan a presionar. No quieren o no devuelvan la pelota. No hay fair play, señores. Aquí se viene el gol de Cochea, defiende Central Córdoba Se quejan los hombres de Central Córdoba Mirá, se vuelven locos en el banco de suplentes Y aquí se viene Zaqueira y lo puede liquidar Central Córdoba Ya le quedó lejos la cancha, la jugada se va Sí, igual el silencio, la pausa en el relato se ve a que Moreira acomodó el cuerpo Y por poco casi le comete infracción al jugador de Central Córdoba No la va a pasar bien San Martín, pero bueno, expuesto tiene que quedar En la intención de ir a buscar la igualdad Sí señor, y acá se viene San Martín que insiste, que va con García Eso viene el caco, escapa por derecha, va a enganchar Lo atendieron, y la pelota será para San Martín La pide Gonzalo Rodríguez en el área, gira Gonzalo No pudo aguantar la pelota el 18 de San Martín Aquí se viene González Y así está el partido, tendremos más emociones En la Ciudadela venía Zapata Cruzó con todo allí el jugador Ferrero Atrás la pelota para Argacha Trotazo que devuelve allí Moreira jugando con gol cochea La gente se vuelve loca Ya se viene el pájaro a costa En San Martín Y se vendrá Mina de vino En el equipo visitante Ahora me parece que van las modificaciones Primero en San Martín ¿Quién se va? Rodríguez No, me parece que cambió en este momento Caña Y por eso no quería darte el pase Mariano Sí, por eso recién se hace efectivo el cambio 17 por 5 en San Martín de Tucumán A la cancha Leonardo Acosta Se ha retirado Maxi Rodríguez Y a la cancha el 17 Mina de vino Y ya confirmó quién se retiró en la visita Porque todavía no se mostró para el sector de la prensa El carter luminoso Aquí se viene Ferrero Pero está atrás para Taborda Aquí sale César Taborda Mete el pelotazo en uno Buscándolo A Quiroga Pase para Acosta Venía Acosta Pedía falta que sigue ahí el árbitro Presiona ahí San Martín El anticipo era de gol cochea Después termina sacando Pero bien Está jugando a muerte el partido Central Córdoba Sabe que se juega mucho Sabe que se está jugando Nada más y nada menos Que la permanencia en la categoría Acosta Va Acosta El pase para Catalán Se viene San Martín Que busca el empate Busca la igualdad Y está el centro ¡Gol! Valentini ¡Gol! De San Martín Apareció el goleador Una tuvo en el segundo tiempo Una tuvo en el segundo tiempo Y la mandó a guardar de cabeza Perfecto el centro de Catalán Cuando caen algunos petardos Cerca del área De Heredia Empata San Martín La igualdad del equipo De Diego Caña En un momento clave Pisando los 32 minutos El cabezazo de Lentini Para que San Martín Se ponga Dos a dos En el partido Frente a centro Entre el Córdoba El gol número 17 De Ramón Lentini Llegó la noche de la Ciudadela Muchas emociones Y la posibilidad también De ver en acción A los goleadores Que tiene el equipo tucumano Gran definición de cabeza De Ramón Lentini Que fue a buscar la pelota En el primer palo Acomodó la cabeza Para poner el balón En el palo más lejano Del arquero Heredia El segundo El derecho Y para que haga Inatajable Ese envío Con la cabeza Y para que llegue Como le decía El gol 17 De Ramón Lentini En San Martín De Tucumán Y aquí se viene Central Córdoba Nuevamente San Martín Con cuatro delanteros Y aquí se viene Rodríguez Y lo quiere ganar No se conforma Si la mete Pasado está Lentini Viene del centro A las manos Si se tranquiliza un poco San Martín También Puede aprovechar La necesidad Que tiene Central Córdoba Sabes que se apuró Gonzalo Rodríguez En la resolución De esa jugada Tenía espacios Tenía tiempo Para tratar de Ubicarse mejor Y asistir A la perfección A los hombres Que venían por adentro No estuvo fin En esta El hombre de San Martín Lucha Mite de cancha Zapata Venía González Con todo Iba Moreira Aquí se viene García Ya corre a costa Se equivocó García Y se viene Central Córdoba Aquí está Sequeira Me parece que Sequeira Está golpeado Salió Del terreno de juego Le hicieron Una seña Y bueno Que se meta de nuevo A la cancha Para perder un poquito De tiempo Me parece que El que se va Sequeira Se vende a la cancha Aguirre Exactamente Juan Aguirre Con la número 16 a la cancha Sequeira Aparentemente Con alguna molestia Física Está por dejar El campo de juego Vamos a ver Si se confirma La salida O no De Sequeira La pide Miranda Ganaba Miranda Este es Moreira Se duerme Moreira Se duermió Moreira Le quedaba La pelota Sequeira Se agarran la cabeza Los hinchas Con algunas jugadas De Moreira Epa Lo atendieron A Costa Le preguntaron Cómo estaba Sequeira Pulgar para arriba Se detuvo El tercer cambio En Central Córdoba Arrancaba Acosta Falta sobre Acosta Apasionante El partido Apasionante Minutos finales Le quedan 10 Seguramente Más el descuento Estamos Con el hashtag B nacional En TIC Clásico En esta parte Del país Central Córdoba San Martín San Martín Central Córdoba La equivocación El error De Bucci Y el lateral Será para El equipo visitante Ahí va Tranquilo Hacer El lateral Hugo Vero Oviedo Arriba Buscando La Miranda Que gana Todas Arriba Este Ferrero Quiroga Quería No podía Bucci Queda golpeado El hombre Central Córdoba Me parece Que sí Ahora No da más Y no va más Sequeira Aprovecha Caña Para dar Para dar algunas Indicaciones Y metió La artillería Pesada Caña Y si Se la jugó Era una Era una de las Alternativas Y un balance Subió Subió Mieres Sequeira Está enganchando Costa 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 No puede Pasar a Costa Presiona Pero no puede Termina cometiendo Falta Diego Bucci No tuvo una buena noche El número 11 De San Martín Y no Y sobre Llovido mojado Comete una infracción Táctica Como le llaman En el fútbol Y se gana La tarjeta amarilla Ahí está Opa Lo corrió Escolioni Me parece Que se Enojó Ceballos O al profe ¿A quién lo corrió? Uno de los colaboradores Sí La queja permanente Ceballos Se cansó Ahí está Ramón Guaymas Tratando de Convencer A uno de los asistentes Para que se vaya a la cancha Se viene otro cambio En San Martín Tratando de darle equilibrio Seguramente En mitad de cancha Muy cansado Rodríguez O se va Bucci Ahí el cambio En San Martín El cambio Es la salida De Diego Bucci Con el número 11 El ingreso de Agustín Briones Con el número 15 Ahí está Para reforzar Sí o sí el medio Mariano Sí La verdad Dale un poco De equilibrio De encontrar Esa posibilidad De que no sufra tanto Los ataques De Central Córdoba El equipo tucumano Aquí se venía Central Córdoba La pelota afuera El saque De meta Será para el equipo De San Martín Lo hará César Taborda Meterá el uno Arriba buscando La posición de Quiroga Quería Lentini Ramón Una de karate Hacia Central Córdoba Luchaba Luchaba Lamberti Insistía Ferrero Otra vez va Becerra Llegó y ganó Becerra Mete el centro De derecha Ahí está La chance Le queda la pelota Mirada Y vino Fuera 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 Tiro de esquina No Saque de meta Se volvió a salvar San Martín Sigue sufriendo En defensa El equipo de Diego Caña Lo habíamos nombrado Anteriormente a Becerra Apareció nuevamente Llegando al fondo Exigido Pero llegando al fin Tirando un buen centro Recto Potente Para encontrar un compañero Para que defina Y para que No lleve peligro El disparo Y salve Y safe San Martín De lo que podría ser Una opción importante Para el equipo visitante Había Lateral O que cobró el árbitro Si lateral O infracción Finalmente cobró Infracción De Gonzalo Rodríguez El asistente El señor Mauricio Flores Cobró una cosa O marcó una cosa El árbitro dijo Que hay otra Por eso la salida Será desde abajo Para el arquero Pablo Heredia Si Y a partir de acá Comenzar a jugar Los últimos minutos De un gran partido Por ahora Cuatro emociones Quedan Un par de minutos Para que se cumpla El tiempo reglamentario Más lo Lo que se va a adicionar Tendremos más emociones Lucho Por ahora Por ahora El partido detenido Se queja De algunos proyectiles Que caen Esperemos Tener más emociones En la Ciudadela Esperemos ver Algo más En este partidazo Que están jugando San Martín Y central Córdoba Vos lo vís A través de la pantalla De Teice Sportplay B nacional En Teice Va acomodando La pelota Heredia Meten el bochazo El número uno Buscándolo seguramente A Miranda Ahí está el pelotazo Para que se las arregle Contra Ferrero Y contra Moreira Así saque El capitán De San Martín Pasaban todos Nos podía Quiroga Devuelve Ferrero Comienza a hacerse sentir El cansancio El nerviosismo También en los jugadores Este es Acosta Uno de los que está fresquito El pase demasiado largo Para que vaya Lentini Está cubriendo Fernández La salida será Para el equipo visitante Otra vez el que está Acomodando esa heredia Irá el uno Buscando la posición De Miranda Ahí estaba Miranda Le esperó bien Ferrero Con experiencia Falta Sobre Acosta Que sigue Desde el árbitro La pelota Viene para Quiroga Y bochazo Demasiado de largo La pelota es Del arquero Heredia Que manda su equipo Arriba Ahí está Pablo Heredia Roy Cochea Con las medias Casi bajas Ya sintiendo el cansancio En el partido Venía Briones No puede dominar Acosta Se le fue la pelota Al número 17 Por eso el lateral Será de Central Córdoba Fue rápido Le dice El árbitro Ceballos A ver Oviedo Tiempo cumplido Vamos a ver Cuántos minutos más Adición el árbitro Ceballos Cuántos minutos más Mariano Cinco minutos Vamos a jugar Cinco minutos Vamos hasta los 50 Acá no puede Ferrer Y se viene Sequeira Y ya corre González La pide también Que se arresta González El remate de Zurda Terminó salvando allí Catalán Salvando a San Martín Porque se venía El tercero de Central Córdoba Que va con todo A buscar El tercero Subieron los grandotes Nuevamente Sí, nuevamente Pidiendo pista Dentro del área Buscando Uno de ellos Es Miranda Que busca la ubicación Dentro del área San Martín Preparado para jugar De contra Pero antes La protesta De los jugadores Porque Claro No se puede hacer así El tiro de esquina Una cantidad de cosas Que caen Y le pide Capitán Aflojen un poquito Muchachos Sí, porque en realidad Esto también es Contraproducente Para el mismo equipo Local Que pasan los minutos Ya adicionado Y se acorta La posibilidad De San Martín De conseguir una victoria Ahora se va a hacer El tiro de esquina Busca Mieres Quiere Sequeira También está Miranda El centro Que viene demasiado pasado Becerra Solito apareció Se salvó San Martín Sí, de una manera increíble Con tantas Camisetas rojas Dentro del área Tratando de defender El envío aéreo Que aparezca Becerra Por el segundo palo Tan solo Y cabeceando De una manera Tan importante Y con una tranquilidad Que llevó bastante peligro Al arco de Taborda Aquí viene Ferrero Tiene que sacarle Hacia los costados Ferrero Están presionando Si no le quedaba otra Al capitán de San Martín Vamos hasta los 50 En la Ciudadela Están 2 a 2 San Martín Y Central Córdoba Aquí la pelota Le queda a Vero Viedo Por lo bajo Buscando la Becerra Que no llegó Becerra También está fundido ya Se corrió todo El número 11 Central Córdoba Ahí nomás Juegue desde allí Le dice Ceballos Al golcoche Arriba la pide Quiroga Buen anticipo Beber Oviedo La pelota rebotaba En golcochea Hablando Colioni Con sus colaboradores Sequeira Está complicado Hace varios minutos Pero sigue en cancha La querida Miranda Intentando dominar Ganó algunos metros En ataque Tendrá un nuevo lateral El equipo visitante Obtiene Central Córdoba Defiende San Martín Lateral lo harán En una especie de centro Buscando la Miranda Sueña Central Córdoba Ahí está Berendío Y San Martín Que quiere ganarlo Pero aquí se viene Central Córdoba Y San Martín También insiste Con Quiroga Va cerrando El jugador Lamberti Se calentó Con Quiroga El lateral Será para San Martín Dejó la vida Dejó la piel Dejó el alma Lamberti Nuevamente el cartel Ahora lo corre Al zapito Coleoni Me parece Sí, sí Igual La última modificación Que era cantada Ya en el ferroviario Entra con el número 16 Es Juan Aguirre Se retiró Con la número 7 Leonardo Sequeira Ahí está Afuera de la cancha Sequeira Más atrás Le dice El asistente Lo marca Diego Ceballos Y ahí está García Que juega Dice el árbitro Le buscan A Quiroga Vero Viedo Que ganaba Rebotaba la pelota El jugador Aguirre Por eso el lateral Es para San Martín Ahí lo aguanta Central Córdoba Que no quiere sorpresas Que le termina sirviendo El punto Que quiere sumar Para tratar de escapar De la zona caliente Del descenso Ahí se presta La pelota Zapata De Serra Señores No hay tiempo Para más Dice Ceballos Se terminó El partido En Ciudadela Fue empate Nomás Dos para San Martín Dos para Central Córdoba De Santiago Del Estero Terminaron empatando Los equipos De Caña Y de Colioni En la Ciudadela Un punto Que le sirve poco A San Martín También le sirve poco A Central Córdoba En su lucha Por mantener la categoría Se saludan Los protagonistas Un partido Atractivo Mariano Donde el empate Por como se dio el partido Sobre todo Por las ganas Que puso San Martín En el segundo tiempo Me parece que estuvo bien Si La verdad Por ahí Que terminan igualados A la hora De que terminaron Los 90 minutos Fue lo más justo Por lo que realizaron Los dos Cuando se lo produjeron Jugaron Bien al fútbol Generaron situaciones En San Martín Se lo empata Porque aparecen Los goleadores Porque aparecen Aquellos que están de racha Hablamos de Mauro Quiroga Y de Ramón Lentini Y si Hacemos un análisis De como llegó A marcar los goles Es Central Córdoba De Santiago Por ahí Desde un punto de vista Más colectivo Y con situaciones Que se comenzaban A generar Desde el medio campo Y a la hora De los lamentos Yo creo que Por ahí Central Córdoba Lamenta Esta oportunidad Que ha dejado Pasar Por los partidos Que se han dado O como se han dado El resultado De los partidos En esta fecha Porque era una linda Oportunidad Para descontarles A puntos Algunos equipos Que venían por arriba Y esta oportunidad Que la ha dejado Pasar Porque si vamos A la análisis De los 90 minutos Por ahí Central Córdoba De Santiago Hizo méritos Como para quedarse Con el partido Luego Equilibró la balanza San Martín Por eso Llegamos a la conclusión Y como lo decíamos Con Lucho Bianchini El empate Fue justo Y por ahí Repartir puntos Uno para cada uno Fue lo que merecía En esta noche En Tucumán Así es Bueno Se retiraron Los protagonistas Los últimos En abandonar El terreno De juego Como corresponde Con los árbitros De esta forma Llegamos al final De esta transmisión En un partido atractivo Con cuatro goles Como lo decía Mariano Hoy estuvimos En la Ciudadela Nuevamente En la provincia De Tucumán En la 38ª fecha Del certamen Mariano En la parte final Que es lo que se viene Para el Santo Tucumano Y para el Ferroviario De Santiago Y lo que se viene Para Central Córdoba Es el próximo martes Desde las 19 y 30 Recibiendo al crucero Del norte De Misiones Mientras que San Martín Tendrá que ir A Corrientes Para enfrentar A Boca Unidos El próximo miércoles Desde las 15 y 30 Ahí está Entonces Lo que se viene Hoy En la técnica Agustina Salvatierra En las cámaras El señor Cristian Salvatierra En los comentarios El señor Mariano Mariano Carabajal Mariano Un placer Como siempre Será hasta la próxima Transmisión El placer fue mío Lucho Hasta la próxima Me despido Soy Luis Bianchini Hoy Cargo de los relatos Señores Sigan prendidos A la pantalla T6 Sportplay Para vivir Lo mejor Del deporte Un abrazo grande Para todos Y será hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Mariano Carabajal